Acá tenéis la mano de izquierda, configuración de papel, bandeja multiuso, lo pasamos a folio, bandeja multiuso, lo pasamos a, lo dejamos papel normal. Vamos a aceptar y ahí está el visto bueno nuevamente de que cambiaron bien las configuraciones. Configuración de correo, configuración del servidor SMTP, aquí lo tenemos que cambiar a la del banco que es 9316240248. Y esta cosa nos muestra la dirección de respuesta. Le damos a aplicar, le damos a aceptar. Configuración de clientes SMTP, para lo que es VIGI. Esto, la resolución predeterminada, lo cambiamos a 200 dpi. Formato del archivo predeterminado, lo cambiamos a TIFF de una página, de color mono, valor predeterminado del FROM, o sea, del D. En este caso va configurado el de allá de la sucursal. Espera un poquito. Aquí vamos a colocar cualquiera. Vamos a poner de VIN ARLEGY. 011 vina-arleggy04.arroba.bva.cl Aquí le vamos a borrar este asunto predeterminado. Vamos a borrar esto. Le vamos a desactivar la edición del D. Le vamos a activar también lo que es el autoenviar. Aquí es la hoja de confirmación, solo en errores. Y le damos a aplicar. Y aquí volvemos a aceptar. Perfecto. Configuración de notificación por correo. No, esto lo veo yo desde acá, porque esto son unas configuraciones de, si es que hay algún error en la máquina, te lo mandan con correo electrónico específico. Oye, y el tema del... ¿Cambio de IP? ¿De usuario? No. ¿Correo de usuario? Correo de usuario si se hace directamente en la máquina. Ya. En este caso, en este modelo... No sabría decirte... A ver... Agenda telefonía. Agenda telefone... Agrega la dirección, ahí está. Ahí está. Agregar. Estoy agregando cuando vamos a la dirección. Claro. El nombre, la dirección de correo. Vamos a agregar que ir aquí el, el digi. El digi. Digi. que no sé si como te da la opción 0 no sé si te la guardará, claro, te la guardas bueno, ya? vale, estamos eso, y lo otro lo tendrías que hacer manual en la máquina directamente mira, vamos a verlo para allá